Hola, hola mis amigas y amigos, hoy me encuentro acá arriba de la fosa. Estoy mostrándoles las plantas que traje el día de ayer, que fueron dalias, pero que estas dalias tienen, como que les digo, como un mes o quizás más del mes de que yo las he andado buscando, que me las andaban buscando y que no me las podía encontrar, luego que me las encontraron, no en los colores que yo las pedí, pero son colores muy bonitos. Ahora les muestro qué colores son, algunos se pueden ver, otros no. Este es un color morado, ese era dalia grande, yo quería dalia grande, porque dalia pequeña ya tengo dos, entonces yo las buscaba en más grandes y estas fueron las que, esta no sé si va a ser roja o va a ser ocre, pero allí se le ve el color, como que se va a ser roja o ocre. Bueno, y esta es, miren que esta en atraída sufrió un accidente, porque a donde nosotros las traemos es bien retirado, la calle por la lluvia, está bien fea, así es que en el carro, aunque venga un poco despacio, siempre se me maltrató, y yo que las traía ahí abrazando y todo, pero siempre, como hasta su bolsa, es grande, es pura tierra la que trae, miren que esta sí es pura tierra, esta no trae basurita ni nada, y es bien pesada, está bien pesada en la bolsita, así es que estas las voy a dejar así, como su bolsa es bien grande, así las voy a dejar, no las voy a estar trasladando así, de lugar, y acá tengo esta otra, esta es en color blanco, esta sí está bonita, solo un poco que se les abro acá, todos traían estos palitos, todos vienen amarrados ahí, porque si no hubiesen traído estos palitos, entonces se me hubieran quebrado, se hubieran maltratado mucho, porque como les cuento, nosotros vivimos, está bien, bien alejado del pueblo, y la calle es bien fea, así es que nos cuesta traerla, me cuesta traerla, y me cuesta encontrar, quien me las traiga, porque hay carros que hacen viaje, pero que no, a todos les gusta subir acá, por lo feo de la calle, hoy les voy a mostrar, porque no son estas todas, hay más, así es que vamos a ir a ver las otras, y por este lado, es donde tengo otras, así las he andado poniendo, he dejado unas allá, y he traído otras para acá, y tengo otras más allá, así es que las ando repartiendo ahí, porque, este, tengo que buscarles también puesto, esta es, en color, rojo, esta tiene, está bastante grande, están bien llenas de ramas, algunas, otras, no traen muchas, este color, no sé qué color va a ser, porque solo viene su botoncito, y, así, sus pétalos un poquito, como moraditos, no sé qué color me va a salir, así es que estas son, miren, aquí se les quebraron un poco las hojas, antes me llegaron bien, créanme que yo, hubo un rato, que pensé que iban a venir, todas quebradas, porque se me daban vueltas, en el carro, y yo venía, chineando algunas, algo otra, las venía sosteniendo con el pie, y ahí, me costó, pero gracias a Dios, llegamos, y no venían, tan maltratadas, algunas, si se quisieron, como quebrar ramitas, ahí, pero yo les he ido, ya les voy a mostrar, como he amarrado una, y que se me quiso quebrar, de acá es donde tengo, otra, igual, esta, no sé qué color va a ser, pero se parece, le voy a dar un poco de vuelta, acá está su botoncito, tiene tres botoncitos, ahí, se parece, a que les acabo de mostrar, cuando abra ya su flor, entonces voy a estar, ahí, compartiendo, qué colores, al fin, me salieron, porque ahorita estoy yo, ahí, esperando, que abran, y tengo, otras, tres, por aquel lado, ya la vamos, a ir a ver también, y acá, he llegado, donde tengo, las otras, valias, esta, ya aquí, tiene su flor, tiene una, que ya abrió, esta, esta de acá, está bien grande, y solo es, una varita, esta, miren, que grande, es su varita, todo esto, empieza delgadito, al ver, delgadito, aquí viene más grueso, lleva muchos, de sus ramas, que van a ser nuevas, y acá, pueden ver, como se me le quebró, la flor, se le dobló, acá es su tallo, y este va a ser, su color, es un moradito, bien, encendido, y a la par, tengo una, que es, esta se ve mejor, va a ser blanca, así es, que estas son las, dahlias, yo quiero, que vean, como están, de grandes, están tan bonitas, un poco, mayugadas, algunas, pero, están bonitas, y lo que les decía, que su piloncito, de tierra, es pura, tierra, es bien pesado, estas dahlias, yo las encargué, porque, y las buscar, al vivero, no, las encuentra uno, yo no encuentro, dahlias grandes, solo, dahlias pequeñas, así es, que hasta las encargué, y hasta ayer, me las trajeron, ya las tengo acá, solo tengo, que buscar, he puesto, donde las voy a, a colocar, la dahlias, es del sol, yo las pequeñitas, que tengo, las tengo, en el sol, y su riego, cuando, no llueva ya, va a ser, de todos los días, la dahlias, también, es una planta, de temporada, va a haber, un tiempo, que la dahlias, se pierde, pero, pero, no es, que se pierda, del todo, sino, que su yuca, queda, en este, caso, va a quedar, en la bolsa, cuando, empiece, a llover, la dahlias, vuelve, otra vez, a salir, sus, ramitas, sus retoños, y así, es, como tenemos, de nuevo, dahlias, yo lo que hago, para no quedarme, un tiempo, sin ellas, lo que hago, es, ir pegando, parte de sus, pollitos, que, estos, que tiene acá, son los más, fáciles, para pegar, porque, si usted pega, una de estas ramas, mmm, no, no es tan seguro, que se le pegue, pero, si corta de estos, pollitos, los desgaja, y los siembra, eso sí, se pegan, ya les voy a mostrar, algunas, que yo tengo, que he pegado, en visitas, que he hecho, en los jardines, acá tengo, una de las, que yo he pegado, mmm, esta ya está, grande, mmm, como va, echando, ya retoños, pero, de esta, yo sembré, dos ramas, aquí pueden ver, que la que estaba, más sazona, esa no se pegó, no que se me pegó, la rama, más tierna, esa fue la que se pegó, y ella es la que voy a, echando ramita, esta ya luego, le voy a ir buscando, también, donde ponerla, tengo, otra, de las que he pegado, que son las ramas, más delgadas, no son los tallos, más gruesos, los que se pegan, y, acá está otra, que igual, es, una de sus ramas, delgaditas, sus, hoyitos, que yo les digo, esas son las que estoy pegando, ya, ya estas, ya están pegadas, esta, esta se está, secando, la que se va pegando, es la, la más delgada, su rotoñito, ese sí, esta no, aquí ya, ya se puede ver, cómo es que se va, secando, así es que, se pegan las ramas, más delgaditas, los cojuitos, más delgados, de la dalia, bueno, y por allá, tengo la que adorna, el tronco, la dalia pequeña, que de la dalia pequeña, también estoy, acá les muestro, cómo estoy pegando, más, para que no, quedarme sin dalia, y, tengo, otra pegada, que está, miren que ahorita, ya la perdí, ya no sé dónde la tengo, pero este igual, son ramitas de las dalias, que yo estoy pegando, que son de esta, de la dalia pequeña, que tengo acá, porque si ven, ella ya ha hecho muchas flores, ya luego, luego se me va a, perder, entonces, para no quedarme sin ella, y yo, estoy pegando, sus ramitas, bueno, mis amigas y amigos, y así es como les he compartido, ahora, las dalias que he traído, que ya están grandes, su precio, es de 7 dólares, algunas están en 6, pero de allí, no pasa, es más, más favorable, que suba, y no que baje, este, bueno, y también, este en este video, yo les quiero comentar, contar, que estoy, ya a tiempo, yo leí un comentario, ahí donde me decían, de que, metiera contenido diferente, a nuestros videos, entonces, yo ahora ya, he tomado, ese consejo, y voy a empezar también, a grabar contenido diferente, y a estar allí, pero siempre, le voy a estar hablando, de plantas, y también le voy a estar ahí, compartiendo, hago otros videos, así es que siempre ahí, esté viendo, mis videos, y dándome su apoyo, muchas gracias por todo, y bendiciones a todos, y cada uno de su familia, adiós, y dores, ¡Gracias!